Victoria sufrida, un juego desordenado, flojo, el equipo de Anasal está más flojo que un anciano de 90 años en silla de ruedas, está más flojo que John Biden, eso da vergüenza a este equipo señores Ronaldo vete ya, vete de Anasal papá, vete en invierno, no te merece este equipo y miren el tifón ahí, Cristiano Ronaldo no aparece, por qué razón no lo sé pero ustedes no van a ver a Cristiano Ronaldo ahí, tiene como aproximadamente 4 partidos que no aparece despidiéndose de los fanáticos de Anasal, mi idea es que Cristiano Ronaldo se va y no se irá de que hoy ni mañana se va en el mercado de invierno, es que este es mi deseo miren las imágenes de la noche, CR7, a tan solo 3 meses de cumplir 40 años y este hombre aún sigue de qué hablar señores qué calidad tiene este hombre y no lo ha perdido con un equipo que no juega para él miren el Aguilar, el Aguilar está cansado de comunicarse, de llamar a Cristiano Ronaldo señores, miren qué equipazo Cristiano Ronaldo, Mitrovic, Savicec, Bono, Cancelo, Ronaldo vete ya para el Aguilar, no importa lo que hablen, de como quieran hablan si te quedan hablan, si te van también, pues vete a un proyecto que sí vale la pena, que sí vale la pena miren a Ronaldo ahí, se mató por 95 minutos, dice aquí Ariel y Pillo y solo recibió un solo pase a gol y fue en el minuto 94, eso da vergüenza, eso es incluso una jugada muy clarísima que tiene Cristiano Ronaldo de cara a la portería fue el solo que la hizo, fue el solo que se la inventó, no fue que un compañero le dio un pase filtrado no, 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 fue el solo, que me encantaría ver esa jugada, para que ustedes la vean pero por motivo de copyright, ustedes comprenderán miren a CR7, vean, vean qué habilidad señores uu, 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 bicicleta, intenta, uu, esa es la jugada que yo le estaba hablando vean el pase de Octavio, vean, de media cancha estaba ahí en la línea de la media cancha estaba Cristiano Ronaldo, y vean el pase de Octavio, de ahí arrancó CR7 y llegó a la portería Ronaldo vete de ahí papá miren lo que dice Pioli, estoy muy contento con la actuación de Ronaldo y no tengo ningún problema se le pregunta porque tiene tres partidos en la liga sin anotar y eso no le preocupa a Pioli que le va a preocupar ese Tigre, si ya sabe que Ronaldo se va pero tanto que hablan que no, que Ronaldo no defiende, no presiona son 39 años mi líder que tiene son 39 años que tiene este caballero y chequea perdieron la posesión en la nazare y el único que hace faja correr es él observa la velocidad mira hasta dónde llegó eso no se vio en los jugadores de la nazare no se vio eso vean otra vez las mismas imágenes el tifú, la vaina ese y tú tú, qué sé yo lo que se inventaron los árabes y Ronaldo no me apareció muy bien yo lo aplaudo excelente pues Ronaldo excelente porque es vergüenza que da el anasare es vergüenza esta fue la alineación de la nazare 1-4-2-3-1 con el mejor jugador supuestamente Sultán pero para mí fue Simacán Sadio Mane si estuvieron en el directo pudieron observar que miren los balones que este Tigre perdió yo quiero que ustedes vean 21 balones perdió este señor perdió más balones que muchísimos jugadores del equipo rival Cristiano Ronaldo cuántas ocasiones tuvo Ronaldo vamos a verificar muy pocas ocasiones solamente realizó 3 disparos de los cuales uno de ellos la generó él y otro algún centro que milagrosamente conectaron con su cabeza y estas fueron las estadísticas del partido el anasare se fue con un 66% de balón sí, ok la posición de balón más nada remate 17 de los cuales 10 de ellos fue de cara a la portería el equipo rival hizo 9 remates señores pero se vio un anasar señores vean desenchufado un anasar que así quedan descalificados de la Champions de Asia en mi opinión luego de que avancen ahora en esta fase de grupo bueno hermanos míos hasta aquí el video de hoy yo estoy muy decepcionado con el anasar quiero que Ronaldo se vaya sí o sí de este equipo porque no sirve señores este equipo no sirve así que si te gustó el video hermano mío te recuerdo dale a me gusta suscríbete y sobre todo comenta ahí tu opinión no hay si te gustó si te gustó si te gustó si te gustó Gracias.